Todo el enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiremos solo al Señor. Nuestras vidas chicas jamás desmayarán, a pesar de las huestes que contenderán. Y del cielo Cristo poder nos dará, en defensa de la verdad. Firmes y valientes en la liga, todo el enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiremos a vencer el error, seguiremos a vencer el error, seguiremos a vencer el error.